hola gente y esto es un nuevo vídeo para el canal y como leyeron en el título hoy vamos a enseñarte mi nueva cuenta de twitter como en algunos vídeos que habrás visto en la descripción de mis vídeos este un vídeo corto debido que no quiero alargarlo mucho es solamente una simple noticia es que cambié mi cuenta de twitter como decía antes antes en la descripción de mis vídeos aparecía una cuenta de twitter que era mía pero la anterior esa que ven en algunos vídeos ya no estará más en los links debido a que esa anterior la dejé abandonada y además creo que fue por un error de contraseña o que no la guardé bien y no y no la encontré entonces la perdí entonces esta es mi nueva cuenta de twitter para que si quieren me sigan en el que estaré publicando tweets que tweets y de algunos en filtraciones de boga esponja de curiosidades y todo eso si quieren síganme y si no quieren está bien bueno eso era todo solamente en un pequeño vídeo para que supieran y les dejo el link de la cuenta en la descripción si quieren vayan a seguirla y bueno me despido adiós amigos y